Buenas estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a este módulo Electiva 1 Mi nombre es Luis Fernando Henao Voy a ser su docente durante esta semana y voy a compartir con ustedes el conocimiento de todas las herramientas que tiene Google o lo que llamamos Ecosistema Google que nos va a permitir comunicarnos efectivamente una forma de hacer un trabajo colaborativo y ayudarnos a todo el trabajo administrativo que tenemos que hacer con estudiantes y colaboradores este uso de herramientas a través de Google nos va a permitir conocer diferentes herramientas que hay en el ecosistema Google los invito para que realicen este módulo muy animados y puedan aplicar este trabajo en su aula recuerden que el centro del aprendizaje en este momento es los estudiantes entonces tenemos que prepararnos para que cada vez le demos mejores experiencias significativas a nuestros estudiantes en el aula soy ingeniero informático, tengo una maestría en educación y me desempeño como consultor pedagogo en las instituciones tanto educativas como profesionales y colegios capacitando a docentes en herramientas TIP para el aula en especialmente herramientas de Google tengo una certificación de Google tengo certificaciones internacionales con Adobe tengo una especialización en multimedia y espero ayudarles a ustedes durante estas cinco semanas bienvenidos